Hola amigos de YouTube, hoy les voy a presentar unos buenos juegardos de carreras para jugar solo, solín, solito. Esto no es un meme, ayuda. ¿Qué pasa cracks? Soy Yoveno. Y bueno, te estarás preguntando por qué soy una papa, ¿verdad? Sinceramente no lo sé, pero soy chido. ¿Por qué? Porque soy una papa. Y las papas son chidas. Las papas son kawaii. Mejor comencemos con... comencemos con el video. Bienvenido sean a este juegazo, el mejor juego del universo, el mejor juego del univer... ¡Vámonos! Una pregunta. ¿Qué chingada se supone que tengo que hacer aquí? A ver, ahora sí. Que me queda un ratote. Ahora sí, ahora sí. Ya se armó la carreruki, mis amigos. Voy al segundo lugar. ¡No mames! Ya me tiraron la chingada. Hijos de su madre. ¿Cómo le meto turbo a esta madre? Amigo. ¿Y ahora? ¿Se reinició el juego? A ver, viejita. Yo te voy a ganar a ti. Soy el mejor jugador de este juego. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! Llegué en último lugar otra vez. A ver, esta vez sí, mis amigos. Les voy a ganar y les voy a romper toda la silla. Mi silla de oficinas más perrona que la tuya, mi amigo. ¡Ah, viejita, 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 viejita! ¡Mira! ¡Mmm! ¡No, hombre! Soy el mejor jugador de este juego. Y aquí voy a la meta. ¿Tú eres el ganador? ¿Yulos? Vale. Bienvenidos a este juegazo. Júlio, el cerdo. Y la persona desnuda que me está siguiendo. Mira esas orejas de esos huercos. Creo que este juego es bastante bueno. Muy bueno. Yo le voy a dar un 10 de 10. Porque me ha enseñado el valor de la amistad. Amén. ¡Ahora sí, hijo de su pinche madre! Que se arme unas carreritas. ¡Mira nomás! ¡Vamos a la magua! ¡Cabrones! Creo que me morí. ¡Ahora, hijos de su pinche madre! Ya les llegó el Kawasaki. Les voy a tirar una patada. Esto me lo enseñó mi primo Ramón. ¡Ah, la chinga! ¡Ahora sí, hijo de su pinche! Soy muy bueno. Yo le doy un pum. Pero, vato. Se supone que si yo le doy una patada. El que se tiene que caer es él. No tú, pedazo de idiota. Gracias a la gran personalización de este juego. Hoy en día puedo ser el rayo McQueen. Lamentable tragedia, mis amigos. Chale. ¡Ahora sí! Ya se armó. ¿Quién dijo que los dinosaurios no podían correr, eh? Vamos a agarrar el T-Rex. Se ve bien mamalón. Sean bienvenidos al juego de carrera de 2020. Mira, mira, mira cómo corre esa técnica, papá. Derrape ahí, miren. Otro derrape ahí. Y... Está bien, a ver, está la chica de este juego, raza. Si pueden, suscríbanse, ¿no? Porque uno lo que tiene que hacer acá para sobrevivir, ¿no? Ahora sí, raza. Ahora sí, un verdadero juegazo. Un juego que dices tú. Voy a conducir porque yo soy un conductor. Amigos, amigos. Algo extraño le pasa a este juego. Este... No sé tú, eh. Yo creo que este juego te muestra un poco cómo es que funciona el mundo cuando usas drog. Porque yo no estoy entendiendo un carajo de lo que está sucediendo acá. No entiendo qué está sucediendo. Creo que el fin del universo se acerca y voy a morir. Ahora sí, mi racita. No me van a dejar mentirles de que este es el mejor juego del año. El mejor juego de la época. Tiene figuritas de monos chinos. Tiene un helicóptero. Nomás que... Que no sé cómo chingado se juega esto porque no sucede nada. Nomás estoy viendo un helicóptero que va ahí. Acaba de aparecer otro helicóptero, raza. Aplausos, aplausos, aplausos. El mejor juego del año. Cuatro helicópteros. Juego del año 2020-2021. Tremendo juegazo el que me acabo de descargar. Vamos a alistarnos. Va a ser el salto más importante de nuestra vida. Y que nuestra perra madre nos diga... ¡Guau, guau! ¡Saltazo! ¡Diez mil puntos! Esa cara de perrito. Es la que tengo ahorita mismo. Por favor, niños, no jueguen a esto. Tu nombre, Dana... 79. Ahora sí, ya se armaron las carreras chingonas. Con esta especie de aeronave indígena que estoy manejando. A la madre, WTF. Raza este... Creo que no puedo manejar esta madre. Ah, andale, ya estoy listo. Ya estoy listo para jugar con más gente. Al parecer no hay más gente. Ahora sí, ya se armó la carrera. Vieron nomás, qué juegazo de carrera. Voy a 200 por hora. Mira cómo se... Mira cuántas... Ay, compañero, te volteaste. Mira nomás, hice una pirueta a 668 grados. Parejai. Nunca paso del octavo. Este juego me recuerda a mi infancia. Me recuerda a los juegos de Hot Wheels. Este raza... Mi auto no avanza. Me hace que ya rompí el juego. Y ahora se mueve solo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Juego del año. Juego del año. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mis amigos, el mejor juego de carreras del año. Tengo capa de personalización. Mira nomás. Me puedo personalizar el changarro que llevo. Quiero este auto rosa. Y hay otro yo. ¿Por qué? ¿Por qué la pantalla está dividida? Oye, que... Estoy jugando yo contra mí mismo. ¿Qué chingos está pasando? A ver, a ver, a ver. Tengo que jugar contra mí mismo. Soy el mejor jugador de este juego porque estoy jugando contra mí mismo. Esto es lo que pasa cuando... Cuando no van a las fiestas. Cuando no hablan con nadie. Y terminas jugando un juego contigo mismo. Y te preguntas. ¿Por qué no tengo amigos? Pues nada más mis amigos. Espero les hayan gustado estos juegados de carreras que me he descargado para ayudarles a no sentirse tan solos. Recuerden dar like y suscribirse a mi canal. También me ayudaría muchísimo si comparten el video con sus amigos. Bueno, si estás aquí es porque no tienes amigos. Chale. Y ahora vamos a cantar una canción. Los pollitos dicen. Pío, pío, pío. Cuando tienen hambre. Y cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas acurcaditos. Duermen los pollitos. Hasta el otro día. Cuando se despiertan. Dicen mamacita. Tengo mucha hambre. Dame lombricitas. Amén.